El presidente López Obrador encabezó el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, fue en el heroico colegio militar, ahí frente a los mandos civiles y militares de las 150 coordinaciones territoriales, dijo que en cuatro meses se hará la primera evaluación de la nueva estrategia de seguridad. El presidente López Obrador habló sobre la creación de la Guardia Nacional y de paso criticó la estrategia contra la inseguridad que aplicó los dos anteriores gobiernos. Es evidente que la política para la seguridad pública que se venía aplicando resultó fallida, fracasó. El Ejército hacía lo que le correspondía por su cuenta. La Marina igual. La Policía Federal lo mismo. Las policías ministeriales, las policías estatales, las policías municipales. No había coordinación. no había coordinación. Lo mismo que decía el secretario Osorio Chong hace seis años. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, insistió en que la Guardia Nacional no significa militarización. Y al igual que el presidente, el secretario Durazo, defendió al Ejército. En la lucha contra el narco, el problema no fue el Ejército, sino el uso que se hizo de él por los mandos civiles. El problema no fue el Ejército.